Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERNEST, un auténtico descuentazo, todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20 aquí al canal. Y sí chicos, ya sabéis que estamos trayendo vídeos de FIFA 20, estamos trayendo predicciones, estamos trayendo vídeos de alta calidad y por lo tanto yo creo que deberías de suscribirte, pero ya. ¿Sí o no becario? ¿Sí o no? Y bueno, para el que no me conozca, simplemente decir que me encantan las cartas de plata. En FIFA Ultimate Team una de las cosas que más me gustan son las cartas de plata. Así que bueno, traigo mucho contenido con cartas de plata, desde que empecé en YouTube hasta FIFA 20, que voy a seguir, claro que voy a seguir con las cartitas de plata. Y hoy, como no podía ser de otra manera, ya que la base de datos de FIFA 20 todavía no está abierta, voy a jugar un poco a ser Dios, ¿vale? Y voy a ver qué cartas podrían ser plata en FIFA 20 y es que además a mí me encantaría que fuesen de plata. Ya sabéis que las que voy a mostrar, pues luego al final le suben un punto o dos de media y ella nos la jode, es que nos la jode. Pero bueno, yo espero que sean de plata. Así que chicos, pues ya sabéis, sin más dilación, hoy lo que vamos a ver son las posibles cartas chetadas de plata para FIFA 20. Pues vamos a empezar con un turco, ¿no? Porque empezar por un turco siempre mola, ¿vale? Siempre es bien. El señor Agun. Agun, jugador del Galatasaray, jugador muy joven, que está llamado a ser una auténtica estrella. Ya veremos en qué queda, pero de momento yo he visto algún vídeo suyo, jugador muy rápido, jugador con buen regate. Jugador que, bueno, actualmente milita en el Galatasaray, como he dicho, y que tendría, para mi gusto, o lo que debería tener FIFA 20, es una carta de este estilo. Para darle química, complicado, pero bueno, pues sería un jugador además que tendría las cuatro skills, con muy buen ritmo, con muy buen regate, con muy buen pase. Así que sería un poco ese segunda punta o ese MCO perfecto, ¿vale? Así que creo que empezar por este Agun estaría muy bien. Ya sabéis que vamos con las medias de menos a más, así que el segundo jugador que vamos a ver es este Brewster, ¿vale? Brewster milita en el Liverpool y podría ser, por fin, ese delantero plata chetado que todos queremos ver en FIFA 20, para hacernos una premier de plata que esté rotísima y con el que reventar a cualquiera, ¿vale? Brewster sería un jugador muy rápido, sería un jugador un poco parecido a Rashford, con cuatro skills a lo mejor, sí, cuatro skills, más de cuatro no, ni de coña. Pero sí que es un delantero rápido, ¿vale? Por lo que yo he visto, me parece un delantero rápido, con buen regate, buen tiro y que podría estar bastante roto. Ahora mismo actualmente tiene una carta de bronce, que yo creo que, bueno, pues no merece mucho la pena, pero si considera, ya que bueno, el Liverpool además ha sido campeón de la Champions League y demás, puede dar el salto a carta de plata y puede tener una carta bastante rota. Ahora vamos con un jugador del Barça, el señor Ricky Puch, ahí lo estamos viendo, 73 de media y sobre todo destacando regate y pase. En regate y pase sería una carta muy buena, para MCO quizá le faltaría un pelín de tiro, a lo mejor, basándome un poco en la carta que tiene actualmente. En defensa es verdad que no sería un prodigio, por lo tanto se lo utilizaría sobre todo como MCO. Pero me parecería que, me parece que puede ser un MCO muy bueno, no creo que le suban mucho más, porque no está teniendo a lo mejor muchos minutos y demás, pero bueno, sí que me parece un jugadorazo, creo que es el futuro del fútbol español, sinceramente, o uno de los jugadores que pueden marcar el futuro del fútbol español. Así que Ricky Puch merece mínimo una carta como la que estáis viendo aquí, ¿vale? Bueno, seguimos subiendo las medias de los jugadores, nos encontramos ahora con un lateral derecho francés, además de plata este Dagba, y bueno, pues muy socorrido para hacer una híbrida, para hacer equipos incluso de franceses de plata, ya veremos que más franceses salen, pero este Dagba yo creo que está en todas las quinielas, ¿no? No creo, no creo yo que se le ocurra a E.A. sacarle una carta de oro a este Dagba. Ya veremos, también jugador que, bueno, que promete bastante, muy rápido y que no defiende nada malo, 85 de ritmo le he puesto con 72 de defensa, ya veremos si los números van por el estilo, ¿de acuerdo? Pero me parece que puede ser uno de esos platas que estén bastante rotos. Fijaos que tenemos hasta ahora jugadores por debajo del máximo de la media de plata, que es 74, pero ahora ya vamos a uno de 74, el señor Chucuece. Y muchos me diréis, ¿Chucuece debería ser oro? Puede que sí, pero al no tener carta actualmente en FIFA 19, creo que podría ser una muy buena forma de crear un plata muy roto de FIFA 20, con 4 de skills, con 92 de ritmo, con 78 de regate y con un disparo más o menos decente. Ya veríamos si este Chucuece llega en esta forma de carta de plata. Yo creo que finalmente a lo mejor puede ser oro, porque encima ha empezado la liga marcando un gol, así que, bueno, ya veremos qué ocurre con este Chucuece, pero ojalá, de verdad que sí, sea o tenga una carta de plata, porque hay cositas de la Santander muy interesantes que veremos dentro de nada, ¿de acuerdo? Seguimos, chicos, con Giannis Hagi. Giannis Hagi, jugador, ya sabéis, rumano, el hijo de Hagi. Así que, qué decir, ¿no? Tiene esa versión icono y además ha sido un auténtico jugadorazo, ¿vale? El hijo de Hagi, ya lo estáis viendo, una media alta de 74 ya, pichando por el game. Veremos a ver si más o menos tiene una carta como la que estáis viendo aquí. Yo creo que Hagi sí que va a ser plata, ¿vale? Casi seguro. Además, meditando en el game, no creo yo que le saquen versión de oro. Pero ya veremos. Con las stats sí que no he sido demasiado generoso, porque reconozco que a Giannis Hagi no le he visto jugar demasiado. Si bien es cierto, os digo que me he informado bastante de algunos de los jugadores que estáis viendo en el vídeo. He visto vídeos suyos, he visto highlights, he visto partidos de esta pretemporada, como algún jugador que voy a mostrar más adelante. Pero con Giannis Hagi no le he visto demasiado, por lo tanto, tampoco me he querido mojar demasiado en las stats. Sí sé que es un MCO, es media punta, no destaca por la defensa, destaca por ese último pase, por ser un jugador con buena técnica y demás. Pero no he visto tantos minutos suyos y demás. Vamos ahora con Malen, chicos. Este jugador extremo holandés que milita en el PSV. Un extremo que este año en FIFA 19 tenía 69 de media. Yo le he puesto ahora 74, ya veremos si tiene una subida tan grande. Pero sí que creo que va a subir y está llamado a ser un jugadorazo, por otra parte. Es un jugador muy joven, está llamado a ser un jugadorazo, como digo. Tiene un ritmo muy bueno de 92. Ahora creo que tenía 89 o algo así en este FIFA. O sea, los números que veis ahí, que os pueden parecer altos, ya los tiene así, o más o menos, en FIFA 19. Por lo tanto, tampoco le estoy subiendo demasiado. Es que ya tiene una carta muy buena, Malen, y puede ser un jugador muy chetado en FIFA 20. Continuamos, chicos, con uno de los que más estáis esperando, Rodrigo. Ahí lo estáis viendo. Jugador de Real Madrid, parece que se va a quedar en el Castilla. Si bien es cierto, puede que algún partido juegue con el primer equipo. Ya veremos si en Copa del Rey o si dónde. Pero Rodrigo es un jugador con un ritmo altísimo, eso no lo duda nadie. Y con un regate espectacular. Además, puede que tenga 4 de skills. Creo que quizá 5 se le vienen un poco largas. Pero 4 de skills seguro, seguro, seguro que las va a tener. Además, tiene un disparo bastante bueno, como hemos podido ver en la pretemporada y demás. Así que, bueno, Rodrigo, pues me parece que puede ser un jugador rotísimo. O sea, fijaos esta carta de plata, como sería ahora mismo en una Santander, por ejemplo, o en una híbrida de plata. Y digo híbrida porque, fijaos que este Rodrigo, por ejemplo, es brasileño. Y hay un delantero centro brasileño que, en mi opinión y para mi gusto, tiene todos los números, todas las cartas, todo. Todo para ser uno de los mejores plata de FIFA 20. Y espero, por favor, que EA no le haga carta de oro. Gabriel Martinelli. Ahí lo estáis viendo. He visto jugar a este chaval. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno. El delantero centro del Arsenal. Delantero que baja a defender. Delantero con muy buen físico. Sabe jugar sin balón. Delantero luego rapidísimo, ¿vale? Muy, muy rápido. De ahí ese 87 de ritmo. Un regate muy bueno también de 82 y bastante fútbol en su cabeza. De hecho, en la pretemporada, no ha hecho, bueno, pues, creo que no ha marcado ninguno al final. O no sé si marcó uno, pero ha tenido muchas jugadas de estar a puntito de hacer gol. Y quizá le ha faltado eso, pero no porque le pegase mal, sino por mera suerte. De verdad que Martinelli, este jugador brasileño, tiene una pinta muy buena. Y creo que puede tener una carta de plata, pero con una media alta. Y que nos dé muchísimo jugo en Ultimitin. Fijaos este link que puede tener Naranjita con Rodrigo, ¿vale? Al ser los dos brasileños, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer cosas muy interesantes. O sea, que ojalá este Martinelli sea de plata y tenga una carta parecida a la que estáis viendo aquí. Sí que es verdad que no le veo muy skiller. Al menos por lo que yo he visto, no le veo demasiado skiller. 3 de skills, creo que le irían bien. Porque además a los delanteros centro, a los 9 de plata, Ea no suele regalarles las skills. Así que bueno, ya veremos en qué acaba este Martinelli. Y queda solo un jugador, chicos. El último jugador de esta lista. Y os traigo de posibles platas chetados. El señor Takefusa o Takekubo. Ahí lo estáis viendo. Ya hemos visto en la pretemporada que es un fenómeno regateando. Por eso le he puesto ese 86. Un jugador rápido, con 83 de ritmo le he puesto yo. Jugador con buen pase también. Y jugador que cubre bien el balón. Por eso le he puesto 70 en ambas. Luego el disparo, si bien es cierto que no lo va a tener demasiado alto. Porque ya tiene una carta en FIFA 19. Y tampoco creo que mejore tantísimo, ¿vale? De ahí mi esperanza de que la carta sea de plata. Ya digo, el tiro no se lo he querido poner demasiado alto. El resto de stats están increíbles para ser un plata. Incluso el tiro para ser un plata también sería un tiro bastante decente, ¿vale? Así que imaginaos, por ejemplo, a este cubo con Rodrigo, con Martinelli o con Chucuefe. De verdad, podríamos estar ante un gran FIFA para jugar con equipos de plata. Así que, por favor, como he dicho antes, por favor, EA Sports, no nos la líes. Déjanos estas cartas o otras, pero déjanos cartas chetadas, cartas rotas, por favor, para FIFA 20. No sé cómo te lo tengo que decir. EA Sports, por favor, hazme un poco de caso. Hazme un poquito de caso, por favor. Perdón, perdón. Me pongo nervioso. ¿Qué me pongo nervioso? Y bien, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Ya sabéis, si os gustan los jugadores de plata, si os gustan los plata en FIFA Ultimate Team, de verdad, hoy es el día para reventar el botón de like, para suscribiros al canal, que yo vea mucha actividad. También ponerme por comentarios qué jugadores creéis que pueden ser de plata, qué jugadores creéis que pueden estar rotos jugadores de plata en FIFA 20. Dejarme todo eso por los comentarios. Vamos a darle mucha actividad al vídeo. Siempre digo lo mismo, quiero ver apoyo en los vídeos, sobre todo de jugadores y equipos de plata, porque es una de las cosas que creo que es la esencia de FIFA Ultimate Team, ¿de acuerdo? Por cierto, si os me han dado los platas, os voy a dejar por ahí arriba un vídeo, en el que os traje los mejores plata de la historia de todos los FIFA. Si es verdad que me dejé alguno por ahí en la recámara, es cierto, pero igualmente te recomiendo que te pases a ver ese vídeo y que te suscribas al canal. Por mi parte, nada más, eso es todo. Me despido, nos vemos como siempre en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete!